Niurka, cofradía de Cuba, en el Living Concert, en la sala de nuestra casa. Díganme algo, hoy que es tan complicado ir a un evento, ir a un concierto, gracias a las diferentes comunidades y a todo un equipo de trabajo, se abrió la opción de verlos casi en la sala de nuestra casa. ¿Cómo se sintieron hoy? Estuvieron en el Living Concert. Nos sentimos como en casa, la verdad. El programa fluye muy bonito, fluye muy bien, hay energía, se siente la energía, y estamos de lo más contento, bueno, grabamos cantidad de temas. Oye, ¿qué tan difícil es Niurka cantar sin público real? Pero sabiendo que te van a ver muchos, o sea, como que es muy curioso, porque aunque estamos acostumbrados a los videos, esto es diferente, porque es como en vivo, pero no en vivo. Sí, para nosotros es un poco, un poco te tensiona, ¿no? Te hace sentir estresado al hacer este tipo de programa, el que sabe que tienes una cámara y que no hay un público que te está mirando, porque habitualmente donde trabajamos, pues siempre tenemos la comunicación. Pero, sin embargo, me llamó mucho la atención que acá en el Living Concert, pues fluyó tan lindo, no hubo la atención de que si tengo una cámara que me está, me toca esto ahora o me toca la otra, no, no. Se va a ir ganando y tienen familia, y sobre todo, pues, algo que me llama la atención es el cuidado que tienen ustedes con mantener las medidas, ¿no?, para el distanciamiento y demás. Bueno, hoy hay que cuidar a todos. Que en ese momento es importante también. ¿Qué les deja el que la gente pueda disfrutar en su casa? O sea, yo conozco gente que no ha salido en meses de su casa, literal, o han salido a la esquina y regresado y todo, y lógico, o sea, la música es el alma de todo mundo, ¿sí? ¿Qué sienten ustedes el poder llegar a la gente y el poder leerles esta, voy a decir breve porque desafortunadamente acaba, pero esta alegría en estos momentos a la gente? Pienso que es una idea maravillosa, sobre todo en estos momentos de la pandemia, como la música se ha retirado de los lugares actualmente, y es una maravilla que llegue este trabajo tan profesional, con un equipo tan profesional, que llegue a la sala de las personas en la casa, que hoy en día no pueden salir, y les llega esa música y ese arte directo a ellos. Oye, antes de seguir, yo estoy fascinado, platíquenme de tu instrumento, de tu guitarra, está vaciada así, o sea, es algo especial, toca, es eléctrica, pero está muy interesante. Sí, es una guitarra eléctrica con puertas de nylon, una Yamaha Siding, y suena como guitarra de concierto, porque es con puertas de nylon. A ver, toca un poquito, ¿se puede? Se oye porque no está conectada, ¿verdad? Pero, bueno. Pero si le pones el cable, sí suena. Sí se oía, sí se oía. Oye, ahora tocó, lo que hemos visto en Living Concert, es que nos ha tocado desde un homenaje a Armando Manzanero, música en hebreo, en ish, judía, música en ladino, música de romances, y ahora música cubana. ¿Qué es la música cubana? ¿Qué nos trajeron o qué nos traen en estos conciertos? Porque seguramente, después de esto, más gente va a querer ver cuando sea su presentación, ¿no? Sí, bueno, México y Cuba, artísticamente, tienen una trascendencia muy grande. Entonces, aparte del idioma, que es el mismo, por supuesto, pero el tipo de música, por ejemplo, en Yucatán, hay mucho estilo de trova que también existe en Cuba. Y entonces tenemos unos lazos muy grandes con este gran país, y por eso estamos aquí, y no nos vamos de aquí. New York, para ti, tú, ya te nos cambiaste, o sea, estaba todo así, ya está. Es para que vean que los artistas también son gente común y corriente, como todos nosotros, pero que nos traen muchas alegrías. Platícanos, ¿qué cantaste, qué tocar? ¿Qué vamos, qué vivimos en este concierto? Bueno, pues, fíjate, acá, aquí hicimos música lo mismo cubana que mexicana. Ya llevamos acá unos cuantos años, y de hecho, Compradía cumplió ya los 11 años son. Ya hemos ocupado hace unos cuantos años. 11 años. Entonces, yo digo que la música mexicana y cubana tiene mucho en común, sobre todo el golero, la trova, lo mismo la trova tradicional cubana que la trova yucateca, y en eso se basa el repertorio de Compradía. Nosotros hacemos un repertorio que está bastante variado, que no deja a un lado el son cubano, pero trata de realizar también estos otros temas y otros compositores como María Teresa Vera, que va a escuchar acá algún tema de ella, y Solina Carrillo. Es música para todas las edades. Sí, fíjate que sí, pero es música también para muchos, muchos, me imagino, televidentes en este caso, que de alguna manera dejaron de escuchar esto por mucho tiempo, y nosotros pues lo que hacemos es, de una manera pues recatar ese repertorio que ya casi no se hace. Yo me acuerdo cuando en buenos tiempos de nuestra existencia, hace como un año, podías ir y te sentabas en una peña, te sentabas en un concierto, algo así muy, la trova latinoamericana, la trova cubana, es como muy en casa, como estar en la sala de tu casa y es justo lo que estás en la casa. Yo no sé si quieras dos cositas cantar así, así nada más como que emocionar un poquito ahí. Deléitanos dos segunditos, ya tenemos algunos. A ver, Niurka. A ver, ¿qué prefieres? No sé, tú dino, tú eres la experta. ¿Qué compositor? ¿Mande? ¿El de qué compositor? ¿De qué género? ¿Alguna trova? ¿Alguna trova? ¿Alguna trova? Fíjate. Estábamos acá también... Digo, a explicarle a la gente que las trovas además son cuentos, son historias. Estábamos acá conversando que... Recién habíamos comenzado una producción de dos discos. Ya hay música para dos discos grabados con Armando Manzanero y eso, y eso, un poco de eso hemos conversado en el programa. Y a pedido del maestro, que en Gloria Esté, a pedido del maestro, hicimos un tema que está incluido en el disco que se llama Flor de Azar. Y es un tema que es de... Lo compuso su papá. ¡Wow! Entonces, pues, te puedo hacer... Canta un poquito, nada más es como para engolosinar a la gente, para que lo disfruten en el real Living Concert que nos traen para acá todo el grupo, que son todas las comunidades de la parte de la comunidad judía. O sea, son todas juntas trayéndolo para todos. Así que, adelante. Me gusta porque llevas en la boca el rojo guinda de maduras fresas porque pones ternura y ansia loca en la forma divina con que besas me gustas porque sí, porque eres linda porque eres flor de azar en prima fe porque en la gloria de tu boca linda los besos tienen atracción de ovejas. ¡Bravo! Para los que crean que atrás de una bella voz hay gran producción, señores, aquí filmando sin micrófono, sin producción, sin más cosas y vean que extraordinaria voz y si la quieren oír mejor y todo, tienen que ver el Living Concert no nada más este sábado sino todos los sábados nueve y media de la noche por el Facebook de todas las comunidades. Algo único que no se había dado nunca en ningún país. Bueno, no se ha dado tampoco y esto es algo que nos tiene que dar mucho orgullo también en México que lo hayamos podido hacer porque además esto llega a n cantidad de países y felicidades, gracias por traernos. ¿Algún otro comentario del Living Concert? Inviten a la gente a verlos no nada más a ustedes sino a todos los de estos. Pues nosotros queremos agradecer en primer lugar a ese público del Living Concert que pues ahora sentimos nosotros también un poco nuestro agradecer por su preferencia por estar acá cada vez que sale el programa al aire y bueno pues invitarlos a que vean el programa de Compradía de Cuba también, ¿no? Y esperamos que no sea la última vez perdón, yo me interrumpa que no sea la última vez que nos inviten ya para la otra venimos con una orquesta más grande. Así es, Compradía es más grande pero no se pudo porque está bien. Yo alguna vez ya los oí yo ya estoy seguro y esperemos que muy pronto además los podamos estar viendo en grandes escenarios incluyendo dentro de la comunidad y muchísimas felicidades felicidades a todos los del Living Concert gracias Pupi gracias Niurka y muchísimas gracias por habernos engalanado ahorita y con su concierto muchísimas gracias Gracias a ustedes y al gran equipo de producción que tienen